La madrugada del domingo, sujetos desconocidos ingresan a una pizzería ubicada en la recta Cholula con el fin de robar diversos artículos. Vecinos de la zona fueron los que alertaron del robo a policías municipales de San Andrés Cholula, quienes al arribar encontraron la puerta del establecimiento abierta. Hasta el momento se desconoce si se logró el ilícito y a cuánto asciende el monto de lo robado.